Las leyendas nunca mueren. 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 Gears of War 4 fue el juego que vio crecer este canal. Deja tu like en este momento si tú me conociste con algún video de Gears of War 4. Y qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos aquellos, la verdad. Si hay algo extraño de esto yo creo que puede ser el juego de Gears of War 4. Yo soy de aquí, ¿verdad? Yo sé que este juego de Gears of War 4. Yo sé que este juego me quiere, pero tampoco es para que te mames, hermano. Gears of War 4, ¿verdad? Y antes esa etiqueta, ¿verdad? Una foto que estás viendo en la foto que estás viendo en tu pantalla, vea mi Instagram, el link va a estar aquí abajo en la descripción. Si no puedes buscarme como arroba-guicho. Allí están todas las bases para que puedas participar. Y hay un alto índice de probabilidades de que pueda ser un ganador porque serán 10 ganadores. Es bastante sencillo y todos ustedes pueden participar. Nada más vayan, síganme, sigan a Xbox México y hagan todo lo que dice esa dinámica y ojalá ganen. Pero ahora sí vamos a continuar con el video, por favor. Ok, el gamer huicho, no sé ni en qué prestigio estoy, vato, qué pedo. Ok, ¿qué tenemos por aquí en la tienda? ¿Hay algo nuevo? Potenciador para enfrentamiento 2, potenciador para horda. Aaron Griffin sigue aquí para poder comprarse, qué pedo. Cómo te ha tratado la vida, hermano. El pack de run de Jewels, cabrón. Los packs la verdad es que era algo muy puerco para poder conseguir personajes porque era mucho tiempo por créditos y demás. Pero no sé, como que le daba un factor interesante al juego que al día de hoy me trae nostalgia recordar todos esos abriendo packs, la verdad. ¡301,172 créditos, hermano! ¡Sí, soy el dios de la gorda! Solo por la pinche nostalgia voy a comprar un pack, güey. La verdad, quiero abrir uno, quiero abrirme, vale madre. Tengo todo, creo, lo que necesito, güey. Quiero abrir un pack de estos, güey. Ok, ninguna legendaria. ¡Ah, qué recuerdos, güey! Con esos sonidos, güey. Ok, si me vengo a enfrentamiento, hay partida social rápida, matchmaking principal. Ok, me quedé en Diamante 4 aquí, güey. ¿Qué pedo, güey? Qué chingados, Sonics 2. Acá ni siquiera clasifique ya últimos días. Verga, güey. ¿Será que si me meto a duelo por equipos me va a encontrar gente? ¿Existirá gente? ¿Encontrará partida todavía, güey, en esta cosa? ¿Quién juega a Gears of War 4 todavía? O sea, yo sé que hay una oleada y hay una campaña en la comunidad latinoamericana de tirarle caca a Gears 5, algunas veces con motivos, otras veces nada más por subirse al tren del mame y dicen que juegan Gears 4. Pero al chile, seamos honestos, o sea, Gears 5, bueno, por lo menos para mí, no sé, es para ustedes, pero para mí es un juego más entretenido en la actualidad. Pero, digo, Gears of War 4 fue una joya, la verdad. Verde, güey. Qué pinche miedo, güey. ¿Con qué me voy a encontrar en esta ocasión? A ver, duelo por equipos. Espérate, mis skins. No mames con los personajes que hay aquí, hermano. Qué pedo, esta meme ya está en... No mames el min, güey. No, güey, todos los personajes que, digo, necesariamente van a llegar a Gears 5 en algún momento, pero qué pedo, güey. Éramos felices y no lo sabíamos en su momento. Que muchos se quejan por la variedad de personajes que hay en Gears 5, pero tomen en cuenta que esto le tomó a The Coalition dos años y medio poder tener una colección así de personas. No mames, mi no clásico, güey. Mi birth clásico de acero negro, papá. Ok, a la chingada, quiero jugar con Big D. Rizzy. Ok, del lado del enjambre, ¿qué tenemos? No, no, güey, el canto salvaje, hermano. La reina mirra, güey. Ah, qué tiempos aquellos. No mames, güey. Es como... No sé, güey. Qué bonito, qué bonito. Ok, ahora sí. Una partida de blo por equipos. Vamos a ver si encuentra. Qué tiempos, qué tiempos. ¿Qué creen que pase, güey? Vamos a ver cuánto tarda en encontrar partida. Aunque quizás por el rango tarde más en encontrar... Ah, 27 segundos, perro. Tardó. Tardó igual, tardó igual. Parecido. O sea, cuando viene solo tardó parecido, ok. Ok, ok, ok. Güey, los emblemas. Ya no me acuerdo de los emblemas, cabrón. ¿Dónde pongo mi destello, güey? ¿Qué pedo? Este mono no trae navaja. ¿Cómo se va a defender? Ok, esto se ve raro. Esto se ve puto, es rarísimo, güey. Ok, mi ping es de 400. ¿300? ¿43? Ok, bajó, bajó bien, bajó bien. Voy a jugar, güey. Duelo por equipos en gloria, güey. ¿Qué es esto? Ok, ok. Esto se ve raro, güey. Se ve raro, cabrón. Ok, no. Espera, 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 espera. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿El video? ¿Por qué? ¿Por qué no veo...? Ok, aquí tengo que activar todo esto. Ok, creo que este güey es un suscriptor. ¿Qué pedo, hermano? Saludos. ¿Qué es este juego, güey? Se siente súper raro. Ni siquiera la tiene la recarga activa. Guau, espérate, espérate. Suena muy duro esto. ¡Mamá! ¿Qué hago? Ok, una kill por ahí. ¡Oh, dos kills, güey! ¿Qué pedo, qué pedo? Ok, ok. Estoy full red, güey. Extrañaba este augurio, güey. ¿Qué pedo? Pero, güey, no veo las balas, güey. No veo los bullets, güey. A ver, espérate, espérate, espérate. Esto está muy alto. Bájale tantito. Ok, ya. Gracias. Ay, güey. No veo los bullets de mi nasher y eso me nortea mucho. No se los voy a negar. ¡Ay, maté a un cabrón, güey! ¡Qué bueno soy! Ok, ok. Güey, me siento muy raro, güey. Ni siquiera quiero poder hacer wall bounce. ¿Cómo se hace el wall bounce aquí, güey? ¡No me sale! ¡Oh, no mames! La nasher de core o la nasher de rankets en este juego siempre fue de mis favoritas. Creo que era una nasher, dentro de lo que cabe, muy consistente. Aunque... Ok, lo estamos haciendo caca, güey. ¿Qué pedo con los números de ahí arriba? Se ven muy chiquitos, güey. ¡Batu! ¿Qué pedo? ¡Los desbarato, güey! Es que, en teoría, hace menos daño la nasher de gear 5. Entonces, aquí estoy metiendo unos madrazos de la vida, ¿no? Güey. Es como volver a nacer, güey. No mames, la primera vez que me matan, güey. Se ve bien raro. Ok, me mató Willy. Ok, ok. Ya, ya, ya ganamos la partida. ¿Dónde están mis emotes aquí, güey? ¿Cómo saludo? Güey, el humito, güey. El humito que stuneaba. Güey, el humito que stuneaba, hermano. Güey. Esa musiquita, no. No está la voz de... De quien... De Jean, güey. No está la voz, güey. Extraña la voz de Jean, güey. Eso sí me gusta bastante de gear 5, güey. Fue un gran juego. Fue un gran juego en su momento. Voy a intentar llevarme el MVP. Por pura nostalgia. Creo que el emparejamiento ya está más que jodido. Ahorita... Ah, al final creo que aquí aparecen los rangos, ¿no? De contra quién... Contra quién te tocó. Vamos a ver... Qué tan preciso fue el emparejamiento aquí. Y primero quiero... Quiero ir por la Voltock, güey. Ok, espérame, espérame, hermano. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Déjame la Voltock, brody. Tantito. No mames, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi mira de vagina, güey? Que había en gear 5, güey. ¿O qué hay? Sí, se ubica, ¿no? Que hay como una mira así que está bien rara. Tiene un puntito, güey. Ya me acostumbré a esa cosa, güey. ¡Oh! No mames que no le di. No mames. No mames. Ok, ok. Me la robó, güey. Primera robada. Y aquí sí existen las robadas, güey. Algo curioso de gear 5 es que ya no te pueden robar las kills, güey. Ok, espérate. No le di, no le di, no le di. Espérate, quítate, hermano. No sé wallbouncear. No te creo, güey. Ok, mira. Ya regresé al wallbounce. Ok. Está muy distinto que el de gear 5, eh. La verdad. ¡Ay, Dios, güey! Qué buena kill. Ok. Güey, qué pedo. Los estamos masacrando, vato. Me robé una. ¡Perdón! Soy una lacra. Está rojísimo. Era mía. Ok, ya no había nadie acá. Voy a agarrar una láncer aquí. Ocupo una nacher, hermano. Ok, acá está mi nacher. Perfecto. ¿Qué pedo con las voltox locas de ese, güey? Ok, me actualiza, güey. 100% en dos golpes. Bueno, lo maté. Ok, no, no hay pedo, no hay pedo. Ok, qué pedo, güey. Este juego sí se siente como que más de antaño, pero se siente bien. ¿Saben cuánto voy? Ok, puedo llevarme al MP. Puedo llevarme al MP. Quiero el MP. Déjenme dos kills. Déjenme dos kills. Por favor. ¿Qué hay alguien? No hay nadie acá. Ya lo van a matar. Ya lo van a matar. ¿Por qué tiene que haber otro? Ok, uno más. No, güey. ¿Cómo mato aquí? ¡Oh, mames, güey! Tengo un chingo de balas en la nacher. Qué rico se siente esto. ¡Bulling! ¡No, güey! El bullying se hace con otro... ¡No, güey! El bullying se hace con otro botón, güey. ¡Qué pendejo! Le quería hacer bullying, güey. No pude, güey. Y me llevo el MP, güey. ¡Ah, qué manera de regresar, güey! ¡No, mames! Con el emparejamiento, güey. ¿Qué pedo, güey? Está jodidísimo, güey. Jodidísimo, güey, güey. Puro bronce. Se iba a llevar el MP un plata, güey. ¿Qué pedo? ¡Ah, la madre, güey! ¿Qué es esto, primo? Güey... No, no, no. Me siento muy raro. Me siento muy raro. Fue un sentimiento muy interesante, güey. Muchos sentimientos encontrados. Ahora, antes, para los que no estuvieron aquí en su momento, para poder checar tu rango, ahorita te aparece en tiempo real en el juego lo que subes y lo que bajas, pero antes era con un programa o una extensión, como lo quieran decir, en la página oficial de Gears of War. Antes aparecía por aquí. No sé qué está pasando. Antes había algo aquí en la página y podías checar tu progreso y veías. Y mira, ahora aparezco acá, güey. Y estoy en la página de Gears of War, güey. Pero bueno, el juego ya fue. Se supone, en algún momento le dije que iban a cerrar los servidores. No sé si ya están cerrados. Porque pues le quieren dar toda la atención a lo que es Gears 5 para los servidores y demás. Que bueno, tiene todo el sentido del mundo al final del día. Pero qué recuerdos, qué recuerdos me trae regresar a este juego una vez más. Chulada. Chulada de juego en su momento. Tuvo muchos errores, un chingo de errores. Tuvo cosas bien culeras. Muchos enojos también aquí enclaustrados. No sé. Pero creo que se disfrutó, se disfrutó. Se disfrutó el tiempo que duró. La verdad. Y ese Jadie, cómo ha cambiado, ¿eh? No lo vamos a negar. Sí cambio a este cabrón. Pero bueno, quiero regresar a mi casa en este momento. Ya como que fue mucho antaño. ¿Qué? Que estoy, ay, ay, ay. Sentí así como raro, güey. Quiero salir de Jadielandia y entrar a Planeta Kate. No, no es cierto de corazón. Espero que este video les haya gustado. Me la pasé muy bien con un poquito de nostalgia. Qué recuerdos, qué tiempos. Y pues nada, yo creo que este puede ser el inicio de lo que alguna vez fue conocido como jugando en 2018-19. Y pues creo que se puede regresar esa serie con los demás títulos de la saga. Pero quiero ver que este video sea muy apoyado. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco demasiado. No olvides participar en el sorteo que estoy haciendo junto a Xbox México en mi Instagram. Sígueme en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter, en Facebook, Instagram, Twitch TV. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si ya estás suscrito y activaste las notificaciones, pues sé feliz un rato. Y nos vemos en un próximo video. Qué gusto, qué gusto haber regresado, aunque sea unos momentos. Los quiero mucho, hermanos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!